Hola que tal queridos suscriptores, Terapia 45 quiere darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes por hacernos el favor de brindarles los mejores compartimientos con los mejores expositores y con el mejor mensaje esperando que el contenido siga siendo del agrado de todos ustedes. Gracias, infinitas gracias. Gracias, infinitas gracias. Gracias, infinitas gracias. 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 y dije, ay que feo sabe, no, 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 yo ya, es más me gustaba, me gustaba el pulque, entonces, en esa situación verdad, con ese sentimiento, que pasa cuando los problemas con la bebida son, son más grandes, y muchas de las veces, este, cuando yo ya, yo trabajaba una matanza de veces, nosotros de perrería, ahí trabajé mucho tiempo, y cuando nos tocaba que íbamos a Chalma, ya cuando llegaba, cuando llegaba al atrio de la, de la entrada de la iglesia, pues yo ya iba bien borracho, desde Yocuila y todo eso, íbamos tomando, y ahí, ya cuando llegábamos, ya para entrar a la entrada de Chalma, yo ya iba borracho, y nadie podía decir nada, nadie podía llamarme la atención, este, eso que estás haciendo no está bien, también, porque, pues era una costumbre, dice, como quiera que sea que llegues, pero llega a dar, llega a darle gracias al patrón, ¿no? Ya, yo le dije, no, pues, hasta, ya, ya cumplí, ¿qué pasa con los juramentos? Pues, puedo decir, no, creo que el único que cumplí, y alguien me dijo, fue completo, digo, no, creo que me faltaban unas horas, dice, entonces no cumpliste ninguno, no de tres meses, se me ocurrió, fuera un año, pues, no, nunca, nunca, nunca cumplí un juramento, y les platico estas cosas, porque me trajo problemas, problemas, ¿verdad?, en el cual, algunos sabían que había jurado y me veía borracho, y lo primero que me decían, verdad, que me molestaba, Dios, te va a castigar, eso, 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 de verdad, eso, eso molesta, y molesta en una forma en la cual, ¿verdad?, alguien que es, pues, en la mera verdad, algo muy hermoso, muy bello, ¿no?, un ser todo de amor, un ser todo de bondad, como es Dios, Dios, ¿no?, pero se los puedo decir, que la palabra, así, con toda su seriedad, la palabra de Dios, yo la vine a conocer, aquí, alcohólico sanón, la huía, cuando bebía, la huía, cuando iba a Chalma, Señor de Chalma, Virgen de los Remedios, que la Virgen de San Juan de San Juan de los Lagos, así, todas esas cosas, eran los, este, los nombres, ¿no?, que, de lo que se adoraba, yo, pero así, en una inclinación hacia Dios, nunca, nunca, y eso, verdad, es, es algo en el cual, este, yo lo digo, verdad, porque, ¿qué, qué, qué pasa?, cuando se me hace fácil, se me hace fácil tomar, y muchas de las veces, el hecho de pelearme, y de pelearme, y de veras, se los puedo decir, a mí nunca me gustaba perder, yo, cuantas de las veces, tuve que, que meterme a mi casa, y sacarle el cuchillo, y irme sobre de ellos, ¿no?, y decimos, pues, carajo, se aventaste un tiro, si perdiste, ahora, ¿para qué sacas el cuchillo?, menciono estas cosas, porque las tengo que mencionar, para que salga la confusión, yo debo, de sacar todas esas cosas, que en mí haiga, que yo viví, que no fueron nada agradables, aparte de esos que fueron desagradables, ante los ojos de Dios, que yo lo ignoraba, y tampoco me importaba, pero lo debo de decir, ¿cómo, cómo, cómo se puede estar en un grupo de alcohólicos anónimos, donde el tema, como los agnósticos, es un paso que, que trasciende, para buscar el buen gris, no se puede concibir a Dios, si no tengo buen gris, cuando yo descubro en mí mismo, toda mi ruindad, y me doy cuenta que mucha gente se murió, y que no era como yo, y que si yo lo pienso, pienso que no tenía derecho a morir, que más tenía derecho a morir yo que ellos, decime a mí mismo, ¿por qué estás vivo?, ¿quién te cuidó?, ¿o qué?, como el día, ¿verdad?, que me puse con alguien así, que dice, no, que acá, que, en una porquería, y dice, no, ¿qué tú?, ¿qué le digo?, pues, no, como te las quieras ver, no, no, vamos, no, hablas mucho, y como que no se te entiende nada, ¿no?, y pues se salió, se salió y se fue, pero regresó, regresó y sacó una pistola 45, así, créanme, cuando la sacó y la vi, y dijo, ya vi, hijo de todas, ¿quién sabe qué tanta?, vi la pistola como de este tamaño, y le vi el cañón así de este tamaño, así se lo vi, y cuando le jala, y no sale, y se va a correr, se sale corriendo, agarra a alguien y me dice, no salió la banda, porque se le encasquilló, y yo me acuerdo muy bien esa vez que dije, lejos de decir, gracias a Dios, dije, a mí hasta las pistolas me tienen miedo, y alguien me agarró, me agarró de atrás, y me dice, no te cagaste, y dijo, en la mañana, la verdad, iba a tomar pulque, y dijo, no, dice, no, le den pulque, vayan y cómpranle un pan, no ven cómo está de blanco, dice que ahí había amor, ahí había amor, entre todos, porque somos alcohólicos, y bien sabemos que como quiera que sea, como somos, si hay amor, porque alguien dijo, ve y cómprale un pan, y ya trajeron un bolillo, y dicen, madre, cómetelo, 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 para que recoja el miedo que trae, bueno, todas esas cosas, que yo les platico, yo las he repasado, y me pregunto, y me llega a preguntar a mí mismo, y estás vivo, yo viví momentos, ¿verdad?, por mi misma vida ingobernable, tuve tres entradas a la penitenciaría, estuve dos ocasiones en el tribunal para menores, cuando se vendían, cuando se vendían, en los camiones, pues yo vendía los camiones, revistas, y vendía muchas cosas, plumas, y cosas como esas, entonces en aquel tiempo estaba un churto, y estaban las camionetas, me acuerdo que una vez me llevaron al tribunal, por andar vendiendo, la verdad, y todas esas cosas, a mí se me quedaban grabadas, sin darme cuenta, verdad, no había quien me dijera, yo quedé huérbano de madre, a la edad de 13 años, no había quien me dijera, mira Rubén, esas cosas son así, así, asado, me quedaba con los pensamientos solo, tenía a mi papá, sí, mi papá, pero él tenía esos problemas, él tenía, pues él estaba muy ocupado en él mismo, así, así como los alcohólicos, que estamos muy ocupados en nosotros mismos, ya los hijos nos valen madre, no la neta, serio, porque muchas veces así sucede, y es bueno que lo mencione, no lo digo por todos, que hay padres ejemplares, no, sí, que hay padres ejemplares, pero es bueno que yo mencione cosas, porque, ¿qué es lo que, qué, qué, cuántas cosas yo tuve que haber pasado? Como leche, verdad, de haber llegado a la penitenciaría, acusado de un robo de 150 pesos, que no me robé, tres años de infracción, acusado de un robo de 350 pesos, que no me robé, tres años de infracción, allanamiento de morada, siete meses, las tres ocasiones borracho, y alguien me dijo, bueno, por eso que llegaste, pues no, no, no robaste nada, 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 pero si le escarbas por ahí, y la cuenta, la tenías que pagar, y el serio, no parece modo de mentirar, pero así es, ¿y saben por qué? aquí lo tuve que haber tenido que aprender, cuando escuché a un hombre en la tribuna, que dijo, Dios, no puede ser burlado, de verdad, entonces, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué, qué, qué problema tan grande es, estar en un grupo, y estar caminando caminos de fe, sin fe, ese es el agnóstico, ese es el agnóstico, camina caminos de fe, sin fe, cree en Dios, y a la vez no cree, alguien alguna vez, su padre no le ha sugerido, mira, lejos de que pienses en creer en Dios, de creer en lo que tú, quieras creer, que no tiene nada de malo, te quiero sugerir algo, hay alguien, a quien has ofendido, hay alguien a quien has dañado, hay alguien, a quien verdaderamente, verdad, no lo has tomado en cuenta, porque no crees en Él, porque no sabes, y por qué no sé, porque estás muerto, porque estoy muerto, sí dice, estás muerto caminando, eres un muerto viviente, ¿por qué no empiezas, a creer en ti, que puedes, donde perdiste la fe, donde perdiste el ánimo, bueno, a donde, perdiste el amor, que te volviste escéptico, y no estoy hablando de Dios, porque Dios es amor, no, estoy hablando del ser humano, con los atributos, que Dios nos dio, ¿por qué un vacío existencial? ¿por qué la cabeza abajo siempre? ¿por qué sudor de manos, y están agarrando las manos constantemente? ¿por qué el mañana es incierto? Porque espero todo, nunca llega a nada, porque no tengo un tantito de esperanza para mí, eso es un anótico, es un ser miserable, rico, o pobre, todavía el que tiene dinero, pues cuando menos, todo es el mismo, pero cuando menos tiene para gastar, y para estar cachingando, y estar causando daño a los demás, ¿para qué esta cosa le puede servir? No tiene nada bueno, más que un vacío existencial, entonces, yo digo, ¿verdad? que no pierdan, que no pierdan, de verdad, no pierdan ese deseo, no pierdan nunca, ¿verdad? Ese sentimiento de estar en el grupo, ese sentimiento de decir, yo voy a ir a pasar lista, yo voy a ir a pasar lista, yo voy a ir al grupo, yo, decía alguien, dice, ¿sabes por qué voy a ir al grupo? que no quisiera ir, pero oye, pues, ¿por qué vas? Dice, a vos los tribunales, se me mientan la madre, le digo, pues ve, mano, ve, para que te la recuerde, ¿no? Ve, para que te la recuerde, dice, tú me lo dices en serio, ¿verdad? Le digo, sí, te lo digo en serio, sí, que alguien te diga, ¿qué? ¿no te den las mentadas de madre? No, si no me está, no, es mentiroso, lo que él me está diciendo, me está diciendo, me está ofendiendo, pero no me está ofendiendo de mi mamá, me está mandando algo muy grave, dice que ahí chinga a mi madre, en primer lugar, no tengo madre, en segundo lugar, si viviera poco, le iba a chingar, ¿a poco iba a llegar, le iba a dar una ventana, una cachetada, una patada? ¿por qué eso quiere decir eso? Si yo coloco, todo lo que se diga, en la forma, en que me lo dicen, y lo que significa, palabra que otro gallo me canta, todavía alcohólicos con, con muchos años dentro de alcohólicos, anónimos, dice, todo le perdono, menos que me mentó la madre, digo, qué pendejo eres, la verdad, pues sí, porque se trata de renovarse, se trata, ¿verdad?, de empezar, a buscar, algo, es decir, ¿cómo puedo creer en Dios? No, no, no te hagas tonto, si crees en Dios, si tú acabas de decir, que no, que no crees en Dios, claro, que no crees, porque estás encabronado con él, yo un día, estaba yo en Santa Marta, en Santa Marta, y me dio una tienda, y un momento, volteo así, rostro, y digo, y digo, carajo, Dios, si, si, si tú, si tú eres, si tú existes, ¿por qué? ¿por qué no estás mal conmigo? Me quedo huérfano de niño, te llevas a mi madre, me pegan, he sufrido, estoy aquí, no me robé nada, pero no le dije por lo que estoy, la verdad, ¿no? entonces, le reclamo, le reclamo, le digo la verdad, lo único, ¿verdad? que cuando le reclamo, le reclamo a Dios, pues siento, ¿verdad? siento, 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 una, 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 pero conforme, conforme, le empiezo a hablar más de él, mi error es más grande, y todo es, es que lo empecé a aprender, dice la literatura, una parte, creo que todavía sigue diciendo ahí mismo, dice, dice Dios, dice, ¿no encontraste otro chivo expiatorio? más que a mí, ¿se imaginan ustedes? ¿cuánta confusión y cuánta locura? Otra de las cosas, que también son muy tremendas, nosotros los alcohólicos, agradecer, le agradecí, acaso, cuando me llevaron al manicomio, no sabía quién era, que me volví loco, llevaba más de diez meses tomando el diario, me rotaban los celos de sentaderas, con los dos bien hinchados, la cara toda hinchada, estaba tomando, que como siempre la tecroniza, pero por ahí se acercó, se acercaron unos, que andaban inodando, tiene, y agarraron y me dan, me dan una, un trapo, y le digo, a ver, me dan el trapo con tiene, y le jalo, porque no era nuevo para mí eso, yo me daba un toque de tecata en la cárcel, aquí, en la vena, agarraba y sacaba la jeringa, y por uno bañaba de sangre, con lo que quedaba, bañaba la marihuana y me la fumaba, y después de que acababa eso, como a la hora, nada más que cerraba la sección, agarraba y jalaba tíner, tres en uno, que pasó esa vez que borracho, me dan el, el estopo de tíner, que sentí, ya con tan tiempo tomando, quieren que les diga que sentí, que fue el punto de partida, porque llegaba yo a manicomio, sentí así de veras, que en mi cabeza hizo así, ¡Bum! nada más que yo me agarré y dije, porque conforme me explotó, siento la explosión esa, veo verdad, veo un hongo, un hongo grande de humo, y yo vi el documental de la bomba atómica, en Hiroshima, y lo único que yo dije, la bomba atómica de Hiroshima, me alcancé a agarrar de allí, porque si no me quedo loco, como para siempre, que grande Dios, de verdad, estas cosas no las había platicado, entonces platico todas estas cosas, porque les hablaba de, de que se necesita revisar un poco la vida, para darme cuenta, de donde, de donde vengo, cada quien sabe de donde viene, cada quien sabe lo que hizo, todos, cada uno de nosotros sabemos el daño que causamos, y yo se los he dicho, no se lo platiquen ni al padrino si quieren, pero no se hagan pendejos, ¿por qué se necesita todo este cúmulo de cosas? de saber, el por qué no me convenía creer en Dios, el por qué me molestaba, el por qué me molestaba, yo, yo sé, yo sé, yo sé lo que es, el mal, yo alguna vez, ¿verdad? hice cultos emocionales, lo hablan, en el tema de los emociones, cultos emocionales, ¿alguien, en algún de los que están aquí, les quiso vender formas de algo? o lo pensó, lo musitó, o pasó así con mucho espacio en su mente, porque todas esas cosas son muy tremendas, ¿de verdad? ¿alguien han ofendido a una potencia o se han ofendido al mal? yo me acuerdo muy bien un día de un pasión que, que me dimos muy fuerte, y ofendiendo, ofendiendo una potencia, porque yo estaba hablando, vi un ángel negro, como nunca he visto un negro sobre la tierra, sus ojos eran rojos como el carbón, me le quedé viendo, y me dijo, yo si te rompo tu pincha madre, conmigo no te juega, hijo de la chingada, te reviento, cuanta madre tienes, no hombre, tardé un chingo de tiempo, porque era un malo, un malo, no sabía ni qué bronca, no sabía ni qué bronca, no muy grande, no muy grande, pasa eso, y le empieza a hablar a Jesucristo, y le digo a Jesucristo, bueno, sé que tú vas a venir con tus puestes de ángeles, quiero que sepan que te van a dar la bienvenida, yo era suscriptor de aquellos años, del sol de México, cuando salían las noticias de lo que estaban haciendo de armamentos, y de muchas cosas, cuando estaban empezando a salir, y empezaba a ver y a leer, y yo le dije al señor, mejor ni vengas, mejor ni vengas, y diario lo molestaba, porque te van a dar la bienvenida, aprietan botones y salen cohetes, aprietan botones y no hombre, están en unas naves pero cargadas, tienen armas, como no tienes una idea, le decía yo, como no tienes una idea, mejor ni vengas, así, de un momento a otro, no le vi su rostro, percibió un ser, con vestiduras blancas, como nunca he visto un blanco sobre la tierra, y me dijo, soy el principio, y soy el fin, soy el alfa, y soy el omega, no le sabía ese hijo de hombre, y de un momento siento que me levantan, así la barbilla, y de un momento veo que de su cuerpo, salen muchos por delante, muchos por detrás, muchos por los lados, y de cada cuerpo que salía, le salía más y más y más y más y más, y en términos de visión, yo vi, como toda la tierra, así en cosas de segundos, estaba invadida de él, así en cosas de segundos, toda la tierra, estaba invadida de él, a esa misma velocidad, se integra en sí mismo, y me vuelve a decir, soy el principio, y soy el fin, soy el alfa, y soy el omega, no les sabía ese hijo de hombre, yo caí de rodillas, y les decía nada más, piedad, 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 ¿quieren que les diga algo? desde ese día, yo vivo con una seguridad, completa, no dudo, sé que no estamos solos, sé, sé que nos cuidan, yo, verdad, por mi vida ingobernable, y por las drogas, yo sé lo que es subirme al metro, y sentir así que jalo toda la electricidad del metro, y de un momento a veces, las altas y grandes, y algún día, verdad, pues los veía así, nunca, nunca me vieron mal, nunca me vieron así, con una mirada, como ver el ser humano, y dije, ¿qué? así, no, no, con una mirada normal, ser altos, yo le platiqué a una persona, y sabes que era de nadie, esto Rubén, y yo, ¿qué? y dice, que era maní, porque no estamos solos, y si hay mucho, mucho armamento emotivo, en el mundo, y hay unas mentes enfermas, enfermas, que la tierra no está solo, Dios la cuida, y hay mil sangres que cuidan la tierra, todas esas cosas, compañeros, yo, yo las he vivido, porque algún día, verdad, yo escuché a alguien que hablaba, verdad, hablaba de Dios, y decía esta persona, dice, Dios, no existe, yo dije, hoy más no, pero al instante, dice, aseguro que vive, yo dije, ¿cuándo alcanzaría yo, a sentir, a pensar, algo así? Si es cierto lo que dice la literatura, solamente, verdad, a través, verdad, de decir los tropiezos, solamente a través, verdad, de disciplinarse, y entregarse, y entrarle, solamente a través, de querer ser honrado, conmigo mismo, escurcarme las bolsas, no engañarme, alguien dijo, engaña a todos, engañalos, hombre, pero como ni te preocupes, hermano, y eso, si se dejan engañar, que no te deben importar tampoco, engañalos, pero pendejo serás, si te engañas a ti mismo, hombre, yo le dije, buenas horas, y no sabía qué hacer, había mucha confusión, problemas de personalidad, demasiado enormes, demasiado graves, estudios, en el tribunal, pues yo creo que era más grande, y por el lado malo, y era un enano mental, por el lado bueno, en el psiquiátrico, también nos lo hicieron, le dijeron al doctor Wilber, ¿como qué edad tiene? Dice Rubensita, dice, miren, por el lado, por el lado, por el lado oscuro, hay que tener como unos 120, 130 años, dice, pero, por el otro lado, por el lado bonito, dice, al tener unos 10 años, 9 años, dice, y la mera verdad, que, que eso, solamente, verdad, los que llegamos a los adultos, que llegamos a un estado así, podemos crecer, la palabra crecer, es por eso, luego dice, ¿cómo voy a crecer? pues, ¿a poco voy a ser un gigante? no, que alcances tu edad, ya si no lo alcanzas, yo alguna vez le preguntaba, y si te alcance mi edad, pues, pues, no, dicen, ya con que pienses, que pensadas de unos 18, 20 años, con un poquito de madurez, pues, te haría bueno, ¿no? que tengas un poco de madurez, y esas cosas, se los digo, ¿saben quién es, quién puede, devolverme el bueno, el sano juicio? dios, segundo paso, va relacionado con los agonópticos, el segundo paso, hace que yo vea, y que me dé cuenta, así, así, en un momento dado, que caiga de rodillas, y que le diga, ¿sabes qué era? gracias, gracias, recuerda, siempre, me inspiraba, si es cierto, lo que dice, ¿qué le dice? son las mías, yo te lloro, entre mis brazos, son cosas que alcanzan las mentiras, a captar, es cuando el alcohólico empieza a tener ojos en tercera dimensión, ya no creen Dios, hoy lo viven, lo viven, ya no es agnótico, se prepara por primera vez en la vida, tenga los años que tenga dentro del alcohólico, y lo va a pensar, porque hablarlo es una cosa, hacerlo es otra, y con la responsabilidad que es poner la vida y la voluntad al cuidado de Dios, no se puede hacer cuarto paso, a mí que no me platican viejos y los que sean que cuarto paso, me dirás que lo has hecho, pero no hombre, sin Dios no puedes hacer un cuarto paso, no te puedes agantar un clavado a la piscina del interior, sin buen juicio no puedes, con un agnótico Dios no va a permitir que, que haga un cuarto paso, y eso es imposible, no se puede, yo verdad, me he sentido a gusto conmigo mismo, algunas veces hay gente que, una me decía, caray cabrón, me dice, es que no me miedo, no, no es doble A, me dice, ya has sufrido mucho cabrón, palabra mano, no te enojes conmigo, mano, dice, a veces, a veces, a veces me da tristeza verte, como que me da gratis, y le digo, no te preocupes, mano, le digo, ahora si te digo algo, no me lo vas a creer, y dice, pues que me puedes decir, mano, si te dijera que soy feliz, inmensamente feliz, que harías, tú, ni yo que tengo mi carro, que tengo mi casa, que tengo mis negocios, digo eso, digo, tú por pendejo, mano, pues si, pues como, ser feliz, el ser humano, no que tenga, porque todos los seres humanos lo tenemos, a Dios, aun los que lo neguemos, lo tenemos a Dios, Dios, los que lo sientan, los que lo sientan, a Dios, les voy a decir algo, nunca, nunca en mi vida, he visto, a un, a un ser, tan hermoso, con toda la hermosura que puede existir, sobre la afán de todo el universo, no hablo de belleza, hablo de la hermosura, como la que tiene el anciano de Dios, Dios, lo más hermoso que puede ser, sé que aquí está, lo más hermoso, Pequeño, lo más hermoso que, de los ojos, es algo que, desde la hermosa de Dios me perdía, pero no sentía miedo, es algo, demasiado grave, demasiado besar. ¿Saben por qué se lo estoy platicando? ¿Por qué lo perdimos? Nada más porque él lo permite. Porque así como que nos acabo de decir, nunca lo había dicho. Es una realidad. ¿Se imaginan cuánto amor de él para nosotros? ¿Se imaginan hasta dónde llega, verdad, su bondad de él y nosotros? Y no le importa cómo seamos. No le importa que yo le diga, tú no eres, tú no existes. Él me dijo. ¿Qué? ¿Qué me reprende? Dios se elijo, ¿qué me lo reprende? Dios a la hija que ama la reprende, ¿verdad? Porque meterse en asuntos hasta adentro de zonas espirituales como estamos ahorita todos, porque estamos todos allí. porque lo permiten. Él aquí está. Y eso, quiero decirles que que solamente, ¿verdad?, después de esto, cuando ustedes analicen bien lo que es leyendo los diagnósticos y observar y observar que yo, digan, yo, al menos yo lo hago, yo digo, Dios mío, no le voy a, a la literatura lo voy a leer como un hombre común. Ayúdame, déjame ver tu luz en estas letras. Enseñame los secretos que aquí están en este tema para que alguien ponga su vida y su mental a la cuidado de Dios como lo consiga. nuestras huellas todas de todos los seres del mundo son diferentes. De todo el mundo, de los millones y millones y millones son diferentes. Nuestras voces todas son diferentes. Nuestras pisadas todas son diferentes. Él nos conoce a cada uno. No, 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 no nos le podemos perder. De ver, no hay donde esconderse. Es mejor decir, perdón, hermano, perdón, por favor, hermano. La verdad, hablo de cosas que verdaderamente, verdad, viene el caso que yo les digo nosotros. la paz la paz y la tranquilidad no hay quien la venda. es un regalo de Dios. ¿Y qué regalo tan hermoso nos está dando? el agobio, el agobio, los problemas, el civismo ambiental, nerviosismo, enfermedad, todo quitado. porque el ser humano y el alcohólico, la alcohólica sí quiso que así fuese. por eso digo yo, ¿verdad? que una cosa, ¿verdad? es creer. Por ahí se empieza, creyendo, creer. pero hay que buscar, ¿verdad? buscarlo ahí, sentirlo. No, es imposible, ¿verdad? Es imposible. pues sí, solamente Dios sabe por qué, por qué yo viví eso, ¿verdad? Y como alguien dijo, pues este, eso que tú platicas, me dijo una persona, es mentira, porque allá no lo puede ver nadie. Dice, pero, ¿te lo agarro a tu dial? Le digo, sí, sí me agarro. Y está bien lo que tú le dices, ¿no? Dice, la verdad, y luego, dime la verdad, dice, ¿es bien? Dice, porque la verdad, ya hasta me fue nervioso, dice, no hago más de nada. Le digo, no, 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 es la verdad, es la verdad. Dice, no, es que lo, lo, lo muestras, lo muestras, este, en una forma que, que yo nunca lo hubiera pensado. Yo no le podía decir, es que así es, no, 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 yo hablo de mi experiencia. ¿Saben por qué menciono todas estas cosas? Porque yo lo permiten, y no sé, ¿verdad? No, 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 que se hagan aquí, también, la verdad, también, a lo mejor hacía falta algo como esto, porque, pues hay miembros muy escépticos, muy resentidos, otros que sienten que, pues, hay, 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 a ver que sale, un día más, no, compañero, quiero decirles, quiero decirles, a todos, hombres y mujeres, que todos somos chicos de un rey, vecinos, no somos chicos de vecinos, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, a mí alguien me ha dicho, no, cabrón, te diste un pinche toquesote, de los buenos, digo, no, y esto que no me lo di bien, cabrón, no digo por ti, si tú supieras, luego cómo anda, es que, puedo repetírselos, hay que vivirlo, no quiero ponerse bien, se han olvidado de ellos, no, no quieren una responsabilidad, enorme, no quieren, decir este, ya no como se decía antes, borróle cuenta nueva, no, sino de hablarle a él, y decirle, ¿sabes de qué? que todo lo que he vivido, y todo lo que he pasado, dentro de Alcohólicos Anónimos, y pensar que me castigas, y pensar que las cosas no me salen bien, porque, pues también, ¿verdad? pues tú me cargas la mano, ¿verdad? porque sí, digo que yo, yo, yo estoy responsable, pero, pero pues también tú, tú no me ayudas, ¿no? y que le digan, ¿sabes qué? Dame otro por tu vida, pero en serio, pero no es que una oportunidad de tener, déjame vivir, déjame vivir, con tu salud, con tu cuidado, con tu amor, pero que no venga la soberbia y que digan, de lo demás me encargo yo, no, 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 sin ti, no va a haber nada, nada, yo les puedo asegurar, compañero, que será demasiado triste, ¿verdad? que después de este momento, que no sería nada raro, hubiera alguien, como me lo han dicho, me gustó mucho lo que dijo, compañero, por poco y me convence, pero lo voy a pensar, le dije, no, yo no vine a convencer a nadie, hermano, yo nada más vine a dar mi experiencia, hermano, yo no vine a convencer a nadie, no, yo soy un alcohólico igual que tú, antes de seguir, quiero ver si ya se acabó el tiempo, entonces, ¿qué tiempo nos matas? 25 minutos, bueno, entonces, quiero decirles que, que si hay algo que sea, que sea brutal, y que, que ya se perdió las negligencias, pero que el suicidio lo aborrece, se imaginan ustedes, la gente que se mata, la gente que se da un balazo, ¿qué valor va a detener esa gente, que así, así se mete la pistola a la boca, y rar, le jalan, ¿no? ¿en qué estaría pensando? Yo creo que no pienses, hermano, o que toma veneno, o que se, así, este, se para en una silla, y amarran un lazo, y luego avienta la silla a un lado, y, y se abarra, a la orca, es el mal, yo sé, no, no así en medio, ¿no? en algo, arribita así, amarrar así un lazo, pero un lazo más o menos que llega así como, casi casi así, y como que me hiciera hacer una, una sentadilla, para dejarme bajar, y decir, no, esto está de la chingada, sí, pero fíjense ustedes que da risa, pero pasa algo, yo ofendí a Dios, no sé bien, no sé bien, él me dio la vida para que yo la viva, para que sea valiente, él me dio la vida para que yo lo respete a todos, a todos, a todos, a todos los seres humanos, que si les puedo servir, que les sirva, que si puedo hacerlo por alguien que lo haga, porque si va a ser así como está escrita, donde está que él, y está, está el Señor, y está el mar, y está ahí, esperando a ver qué cosa, y le dice a Dios, este, mira, este hizo esto, y 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 esto me pertenece, y el Señor le dice, si es cierto, pero este, a uno de mis pequeñitos, mis hermanos, que tenían hambre, él traía un pan, y lo partaba a la mitad, y se lo dio, dice, le voy a dar vestiduras blancas, le voy a servir yo de cenar, y va a rellenar conmigo, puta coño, por eso les dije, quien, quiere dejar de ser egoísta, quien quiere ser libre de ataduras, quien quiere que cuando se salga de aquí, llegue a su hogar, llegue, llegue sin cadena, llegue desencadenado completamente, el que quiera, el que quiera, ¿por qué? porque quiere algo para sí mismo, quiere algo para su familia, y sobre todo, se acercan también días especiales, o son de los que dicen, navidad, es un día como cualquiera, es un día como cualquiera, es un día como cualquiera, ay, hacen tanto escándalo, tanto relajo, ¿verdad? pero sí, es un día como cualquiera, no, no puede ser posible, no puede ser posible, la mera verdad, yo pienso para mí, para mí, que eso no puede ser posible, porque es un día demasiado grande, demasiado bello, y también hay quien me dice, pues no, no puede decir que es un día demasiado grande, y que es un día demasiado bello, porque a lo mejor no es el día, digo, ay, ay orejas, no, a fuerzas tienen que estar sobres, no, la verdad, entonces, la vida es personal, cada ser humano camina con sus propias pisadas, con sus propios pensamientos, con sus éxitos, con sus triunfos, con sus fracasos, con sus problemas, con sus soluciones, con todo, cada ser humano es único, lo único, verdad, que yo les quiero, y que es muy bueno, es que no vivan en soledad, que no vivan en soledad, que, que sientan que son parte, de la familia de Dios, que algún día, alguno que tenga las ganas, aunque diga, pues yo nunca he ido, y voy a ver que se siente, no importa que imite, y que vaya, y que se meta, en una tarde de toros, no, llévame, quiero estar en una tarde de toros, y que vean, a los que han ido, no, sentados, no, como, como es el torre, los que se hincan, cuando va saliendo, no, y que sale el animal, y cuando sale la vienda, el capote, y que nos dieron a los ojos, y ole, y que sabiendo saber de él, y ole, no, y con todo el ser humano, rásper, el que tiene soledad, va a estar ahí, va a recibir a todos, ole, y él dice, puta madre, creí que le iba a dar una masa, no me dio, no, no, no va a estar disfrutando, pero realmente, porque es algo que se llama una comida de toros, yo he ido, y no soy franco, no he ido, porque yo le digo, yo he ido, no, me han invitado, no una vez, muchas veces, y me dicen, vente, te invitan a los toros, vamos, no, 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 y la mera verdad, que son cosas, este, que el ser humano, el agnóstico, en la cruz de la soledad, no vive ni el descanso, ni la diversión, tiene insomnio, y se va a acostar, se sube a los metros, al camión, y ahí va cabeceando, ahí va cabeceando, y como que le va a un sueño, pero cuando llega a su casa, y está la almohada, y está todo, no puede ni cabecear, y está bien, y está bien, eso de veras, eso sí está, está demasiado por eso, yo, yo, por eso digo, somos enfermos, enfermos de alcoholismo, ¿no? y, y pues, cada uno, ¿verdad? cada uno tiene que buscar, su forma, ¿verdad? su forma de ser, perdido que a partir de hoy, y cada, cada uno de ustedes, tiene un valor muy enorme, muy grande, cada uno de ustedes tiene, tiene algo, ¿verdad? que tal vez, no lo crea, pero, hay gente que tiene tiempo, y digo, bueno, pues, ¿quién le ha formado el carácter? no, pues, que no, nada me les pregunto, a ver, ¿qué me contesta? no, pues, ni me he ocupado de eso, no seas tronto, diario, 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 tú piensas tú, diario, así se te hacen cuando, los mismos compañeros, se encargan de que tengas, la formación del carácter, hay cosas que tienes, triunfos, logros, que no nos venden, en ninguna parte, porque tu asistencia, y el venir a los grupos, lo tienes, es tuyo, Dios te lo regala, Dios es la máxima autoridad, del grupo, creas o no creas, entonces, por lo tanto, cada uno, verdad, tiene, 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 esa gama de cosas bellas, de cosas, que pues ignora que las tiene, ignora que las tiene, y que muchas veces, se adjudica las cosas a sí mismo, cuando dice, no, pues, eso estuvo bien, eso estuvo suave, hice bien esto, hice bien lo otro, llegaron, tenía que ir, y fui con aquella persona, y no, un poco de carácter, y todo salió bien, y nunca dice, sabes que padre, gracias, porque me has quitado la mente infantil, gracias, porque no hay tanta inconsciencia en mí, gracias, verdad, porque parece, verdad, que el día de hoy, tengo un poco de cordura, para reconocer, y vivir, y darme cuenta, que las cosas que estoy viviendo, no sé desde cuándo, que me están pasando, hoy, es gracias a ti, y adónde, te veo, pues, te veo en el grupo, cada uno de mis compañeros, y mis compañeras, pues, son las que, me regalan esto que tengo, y por qué es así, porque si lo que yo veo, no lo amo, y no le creo, podré amar, estoy aquí, pero porque él, él quiso que yo estuviera aquí, porque llegaron aquellas, aquel, aquel, nunca se me ha olvidado, el nombre de Ernesto, y Juliana, en el psiquiátrico, estaba yo en la silla de ruedas, ahí, sentados tomando el sol, cuando ya bajaron, me bajaron al sol, parece que después de un mes, y tenía el mal de Parkinson, temblado, y me dijeron, ¿por qué estás aquí? Pues, porque tomo mucho, ah, dice, 20 colores de los nuestros, ¿no? Y pues yo dije, pues yo, yo también lo mismo, ¿qué pasó? Agarraron la silla, me llevaron, y me llevaron al grupo, escuché, y las dos días, ya llevan por menos sillas de ruedas, y luego, luego empezaron los propios, cuando Juliana subió, aquella muchacha de los verdes, y no a la tribuna, se subía, sino al lado, y cuando dijo, yo estoy aquí, porque vengo de romperme toda la madre, yo lo primero que he sentado dije, uy, qué feo habla, uy, qué feo se expresa con mis pensamientos, pero como oía voces, una voz me dijo, ¿y tú cómo hablas? ¿y tú cómo te expresas? Siempre estás viendo cómo son los demás, pero no te fijas quién eres tú, se imaginan el vacío existencial que se tiene, y la oportunidad de poder tener, de llegar a alcanzar, a tener, lo mínimo, no mucho, lo mínimo, y está escrito que el grano más pequeño de todos los granos en la tierra, es un grano de mostaza, ¿se imaginan tener así lo mínimo de fe? No, yo digo que, que todo, todo se gana, no hay nada grande en la tierra, porque lea lo que lea, haga lo que haga por mí, para mí, para los que me rodean, de nada va a servir, porque eso lo hacen todos, has hecho algo por aquel miserable, que está viviendo, pasaste junto a él, no lo lleves al grupo, tú pasaste y lo viste bien malo, que está así temblando, está temblando, está temblando, está, y pasa si te hace el pendejo, no hombre, no juegas, agarra y llega, cuando menos despiertas, y le dice, ¿dónde estás? ¿dónde está la pacha, mano? ¿dónde está? No, no, ¿cuál pacha? ¿cuál pacha? No, no te vas a ver, 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 espérate, no te muevas, y de volada, ¡prum! Comprar el estilo, alcohol, te quita lo que sea, y llegar y decirle, ¿sabes qué? Que tómale, tómale, y que no, que lo vomita, y que lo vomita, pues ahora no me muevo, voy y consigo algo, para una taza o algo, y lo tiro para acostarlo, así, no, ¿qué me vas a hacer nada usted? Hágame caso, y el doctor, y le va a hacer el alcohol, ¡prum! te levanta el ombligo, y rana, y se lo, para que se lo tome, por el ombligo, ya cuando se lo empiezo a sentir bien, ¡ah, no! Y luego que le doy un traguito así, y así lo jala, ¡ah, gracias, gracias! Este, otro traguito que lo jala así, ¡sí, gracias! Con tierras manos, que me pusieron que ya quedó un tragote, le digo, no, le digo, ¿qué pasó? ¿ya te compusiste? ¿no? 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 no te voy a emborrachar, ya no, estabas malo, pero, ya estás bien, ¿no? La verdad, ¿no? No, no, déjame la botella, no seas malo, no, no, hay otro que la necesita, mano, yo sigue quedando caminando, y ando viendo cómo andas, ¿no? ¿saben quién hace eso? El que no es agonó, el que tiene piedad, el que tiene amor, el que dice, ese, ese cabrón me cae en la madre, nada más lo veo, pero siento que tiene un problema, y ahorita voy a irlo a ver, era para no irlo a ver, me cae mal, me hizo esto, me hizo lo otro, y que vaya, y que llegue, y que dice, me dijeron que estás, no, no mereces mi visita, pero aquí estoy, ay, ¿qué necesitas? y que, oigan ustedes, pues sí, ¿qué caso tiene que les des a los que te aman? ¿qué caso tiene que les des a los que te dan? ¿qué caso tiene que ver a ser los que te dan por ti? ama al que te odia, da al que te desprecia, a eso sales, golpearlos con amor, no los golpees con desprecio, pero para eso, dejamos, debemos dejar de ser agnósticos, para eso, debemos buscar una fe sostenida, para eso, tenemos que decir, como yo, ¿verdad? ¿quién eres? porque tengo que agradecerte, empiezas a llorar, cuando vamos a la boca, y que dice, ¿quién eres? no, fíjate que, te agradezco, te agradezco, este, escuché, tu yo, esto, y esto, y tú fuiste, ¿verdad? que me ayudaste, ¿verdad? Siempre que hagan mejor, conocer su mano, contigo, ¿verdad? soy servir, ¿verdad? ¿verdad, mamá? Cosas, cosas que me edifiquen, que me transformen, que sienta la vida, que disfrute de ver jugar a los niños, aún, ¿verdad? cuando he pasado por algunos parques, y que he visto, a personas grandes, que están con su padre, y ya son gente, están con, señoras jóvenes, y viejillos, que están con su esposa, ya grande, y los veo, ¿cómo se dan un beso? ¿qué regalos también? Sí, el amor, el amor, el amor, hay gente que dice, un beso, uy, qué asco, ay, tú loca, si no se lavaba los dientes, yo no lo beso, todo esto es porque, todo esto es porque, la mera verdad es que, pues, yo verdad, yo lo vivo, yo, yo, mi vida, pues, es demasiado sencilla, ¿no? yo, como les digo, algunos que me contigo, pues, ya ando corriendo, mi bolillo, en los mercados, ya, soy un vendedor ambulante, ¿no? Digo, y me he estado preparando, mano, porque dicen que la crisis, se va a poner más dura, les digo, pues, me he estado preparando, mano, no, no, entonces, voy a comprar, un par de maracas, y me voy a amarrar, una maraca en cada pie, y me voy, voy a comprar un guiro, y, pues, ni modo, en el metro, me subiré, y suave, que me estás matando, que me estás acabando, y copérenme, y copérenme, y copérenme, ¿no? Porque digo, yo estoy viejo, me voy a robar, aparte, no sé, no, no, ustedes creen que, si yo hubiera sabido robar, hubiera sido tan pendejo, de irme a trabajar, la verdad, yo creo que es alcohólico, o sea, no, me sufriría, si tú no seas pendejo, ve y sácatela, ¿no? No la ve, sí, entonces, ¿y saben por qué lo digo? Porque, porque hay buenos, hay compañeros doble A, buenos, pero buenos, buenazos, no, de cuidado, de coraza, como sea, de botillo, acá pasan y, ¡ja! Y van a dar unido, ya no me los vienes, y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Ya sabes que estamos trabajando, mamá, yo no sé nada, ni conocen nuestros nombres, yo ni los conozco, así es, así es, así es, aquí se dice la palabra anónimo, en el arroz allá afuera, pues, que macizo, ¿no? Digo, pues sí, pues mientras no me toquen, estoy macizo, ¿no? Mientras todo, pero ya cuando te pasan por el estado de toques y golpes y todo, eso pues piensa, ah, ¿no? Cómo te las veas. Entonces, una vida, ¿verdad? Una vida sin Dios no sirve, una vida sin Dios es soledad, no puede haber una vida más horrible que una vida llena de soledad, una vida donde alguien, ser humano, hombre, mujer, no tengo un minuto para ver con ojos diferentes, para agarrarlo de una forma, en una forma con ternura, ¿verdad? A un niño, a una niña, que sea su familia, ¿verdad? Aunque no lo sea, que sea alguien, que se la sea alguien que se lo permita, que lo vea, ¿verdad? Con amor, que le vea las manos, que son chiquititas, ¿verdad? Y que diga, con tu poder, algún día serán como las mías, ¿verdad? Es una magia que crecieron mis huesos, crecieron mis dedos, que es todo, el simple dice eso, ya cualquiera lo sabe, no se trata de que cualquiera lo sepa, se trata de que vivas a Dios, se trata de que le digas, conocer de ti, de ti tu grandiosidad, conocer de ti, eso, eso, eso que es la vida, es sentirte, es vivirte, eso vale mucho, eso sí vale, un instante, así como cuando, pienso que no ha tenido alto calor, y que en un momento, otros se meten hacia el lavadero, llegaron una bandeja de agua, y se le echan, y dicen, ¡ah! hijo de la mañana, así sentir, ¿verdad? Dios mío, eso, dejar de ser escépticos, agnósticos, renegados, que no, que diga algo, que no debo decirle al espejo, por hoy te perdono, y creo que siempre será por hoy, porque mañana no es siete, ¡ay! no, dígame, ese sal, que empieza a ser mejor, sí, si yo tengo conmigo mismo, un contacto conmigo mismo, y empiezo a verme bien, a mí mismo, nadie puede dar lo que no tiene, nadie, nadie, todo el mundo sabe lo que tenemos, no voy a hacer como yo, quedé en mi casa, compañeros, muchas gracias, gracias.